Aún hay más tiempo de análisis, opina, participa, estamos para servirte, regresamos. Aún hay más tiempo de análisis, hemos tenido el punto que continúa reflexionando con la ayuda de Lilia Rosa León, terapeuta, con una trayectoria también en el campo de la psicología, en el campo de todo lo que es la aportación también en la tanatología. Y desde luego iluminándonos y ayudándonos a un poco desmenuzar la situación con la que ya estábamos partiendo o iniciando nuestro segundo bloque. Y es precisamente la cuestión que tiene que ver Lilia Rosa con este sentido de poder asumir duelos que decimos, y aquí me gustaría entrar en esta cuestión, duelos que no solamente como nos iluminaste en el ámbito de un duelo social, de un duelo que va partiendo de la experiencia personal y va siguiendo su curso hasta ayudar a crecer también a la comunidad. Pienso en que cada persona que asume un duelo contribuye a su propia familia, a su ambiente, a su trabajo, con los que se relaciona y así posteriormente también al ámbito social. Pero en esta cuestión del duelo, quizá muchos de nuestros hermanos que nos escuchan, Lilia, tengan de alguna manera muy, muy cerrada la experiencia de la tanatología a cuestiones específicamente de pérdidas de un ser querido. Ajá. Y creo que es muy importante que nos compartieras cómo la tanatología no solamente se puede hacer o trabajar un proceso, más adelante estaremos hablando de algunas fases de este proceso, pero también en otros campos, en otras realidades, he conocido personas que han vivido divorcios, una mutilación de un parte de su cuerpo, la pérdida de un trabajo donde había ya desarrollado muchísimos años, la pérdida también de incluso en unas ciudades como las nuestras migratorias, el dejar la propia paz, el desarraigo, el desarraigo personal. Lidia Rosa, me gustaría que nos iluminaras de alguna forma de estos ámbitos de los duelos, incluso hasta con la persona que le presté una cantidad monetaria y nunca me la regresó, exacto, con el que iniciamos un trabajo, un pequeño negocio y me robó, qué sé yo, ¿no? Este, porque tú conoces mucho más también casos, situaciones, y entonces de aquí también hacen muchas personas o hermanos, que a lo mejor piensan que, no, pues yo no, yo no he vivido la muerte, incluso hasta de las mascotas, yo en algún momento, este, tuve gente que decía, es que no puedo superar el sentido de, de tener un, un perrito que tenía conmigo quince años, y, y este, y para mí fue, fue duro, yo no lo creía, ¿eh? No lo creía. No, sí, sí hay duelo. Mira, el duelo se da ante una pérdida significativa. Fíjense hermanos, que una pérdida significativa, así puede ser hasta, no sé. Mira, pierdes el llavero y ¿qué te pasa? No, esta semana te cuento que yo iba llegando, tengo tres semanas que llegué de Roma, y entonces perdí mi, eh, mi billetera. Traía, había sacado mi credencial de lector reciente, mi, mi, mi licencia de manejo, traía mi visa, y la había, pues, de alguna manera, yo decía, tengo que iniciar nuevamente, o sea, lo quería ver, le quería canalizar esta, esta pérdida de una, de una billetera. Ajá. Pero para mí era significativo. Sí. Porque decía, otra vez iniciar documentos, voy llegando, tengo tres semanas. Hay un enojo, una molestia contigo mismo. Exactamente. Y luego, no la encuentras y dice, no puede ser que la haya perdido. ¿Dónde, dónde la dejé? ¿Qué me pasó? Ajá, ahí viene como una negación. Exacto. Pero también viene un aprendizaje si procesas todo. Claro. ¿Cuál es el aprendizaje? El poder, pensar y tener la certeza. Tener presente donde dejo mi cartera. Exactamente. Yo ahorita ya fui y la guardé donde siempre la guardo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo tipifica, ¿no? Es la reacción considerada normal de dolor ante una pérdida significativa. Y dicen que el ser humano, hay teóricos que dicen que el ser humano guarda miles de asuntos inconclusos. Esto es muy importante, Lilia Rosa, que nos platiques de esto. Mi hermana me rompió el juguete. Mi papá no estuvo el día de mi cumpleaños. No fue mi mamá la que me amamantó. Fue una nana y una tía. Eso desvincula al bebé de la madre. O la que me crió, ¿no? O que me crió en casa de mis abuelos porque mis papás no. O el caso de los huérfanos que no saben quiénes son su mamá y sus papás. Otra labor que hacemos nosotros también los tanatólogos. Interesante esta cuestión. Estamos trabajando con orfanatos para cerrar el duelo por la pérdida de sus padres biológicos. Y en estos tipos de duelos, Lilia Rosa. Entonces, todos los duelos que acumulamos los seres humanos se quedan ahí. ¿Con cuáles vamos a trabajar? Con aquellos que interrumpan nuestro desarrollo y nuestra capacidad para vivir plenamente. Unos no se van a resolver ni van a tomar fuerza en nuestra vida. Hay duelos, digamos, que están ahí presentes. Los vamos asimilando sin gran problemática. Exacto. Pero ¿con cuáles vamos a trabajar? Con aquellos que interrumpen. Por ejemplo, el duelo de un divorcio. Que ahorita está así como que es parte también de nuestro ambiente. Siempre les digo, es más difícil casarse, más fácil casarse que divorciarse. Y me dice, pero no, porque tienes que juntar dinero, conseguir novio. No, les digo. Tú te casas enamorado y estás ciego. Pero el día que te quieres divorciar, tienes que prepararte para ver si realmente ese es el destino final que te toca vivir. Asesórate con un sacerdote, con un psicólogo. Recapitula tu vida con tu pareja. Ve qué recursos. O sea, escarben en la relación. Incluso hasta una cuestión legal, ¿no? La cuestión legal, la cuestión de salud. Todo. Si en ese momento mi estado de salud no es el mejor o el más óptimo. Nos siguen llegando llamadas. No se preocupen porque seguramente nos están escuchando al aire y nos están enviando saludos a propósito de esto. Lulú del Mirador, muchas felicidades, excelente programa. Así como también saludos a un servidor y desde luego nos está sintonizando Cristóbal de la Parroquia San Martín Caballero. Y un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Pero estamos con este punto, Lilia Rosa. Entonces, el duelo se da y las emociones son las mismas en todos los procesos de duelo. Voy a hablar de emociones, como decía el doctor Reyes-Ubería, no de tapas. ¿Por qué? Porque los latines somos muy temperamentales. Y primero lo negamos y luego lo aceptamos. Y parece que lo aceptamos cualquier pérdida y de repente contactamos con el enojo y la culpa. Y luego entramos como en un periodo de no puede ser, es una pesadilla. Y al rato decimos, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Y luego entramos en aceptación otra vez dos, tres días y de repente te embroncas con el suceso, con la pérdida. Y así podemos estar. Si no hay una directriz para ir cerrando cada uno de los asuntos inconclusos que se originan a partir de una pérdida, pues la persona parece, y realmente me lo han dicho, yo lo viví, parece que me estoy volviendo loca. ¿Se vive ese momento? ¿Y un divorcio cómo deja a las personas? A uno de los dos, el que pide el divorcio se justifica. Es lo único, no tenía otra solución, yo pido mi divorcio. Y el que no quería divorciarse se queda con su autoestima lastimada y con la culpa de haber sido inadecuado para la relación. Y que no se lo esperaba y que le explota la situación y etcétera, etcétera. Sí, y el que se fue como a gusto con la decisión, tarde que temprano va a tener su duelo. Y lo tiene que enfrentar. Porque en la distancia, ya que pase la euforia original de haber roto una relación que para él no funcionaba, va a empezar después la culpa, el querer volver, o si no querer volver que... Y a ver la situación y la realidad. Y que el cónyuge que dejó lo vea como un buen amigo cuando el otro está pero bien lastimado. Entonces, es un duelo súper complicadísimo. Como me decía un amigo. Sí. Si quiera Lilia, tú sabes que tu hijo está con Dios. Exacto. Y lo ubicas, lo ubicas y no hay una esperanza como de volverlo a ver. Estás ante una realidad contundente que ya no puedes cambiar. Y que... Pero yo que me dejó y la veo con otro. Y tener que afrontar. ¿Cómo soluciono este duelo? Pues sí se soluciona, pero hay que saber cómo. Exactamente. Vaya con un tanatólogo, con un psicólogo. Y estos duelos que tienen que ver, Lilia Rosa, con las pérdidas materiales. Por ejemplo, con las cuestiones también. Sé que de alguna manera... Que me robaron el carro, perdí mi trabajo, me quitaron la herencia. ¿Todo eso? Y son parte de este ámbito de la tanatología. Tengo dentro de los grupos a dos, tres personas cuya salud física se ha ido deteriorando. Están por duelo de su propia salud. Una persona que a raíz de una infección muy fuerte perdió la vista y perdió su trabajo. Otra persona con artritis muy... Severa. Severa, donde cada vez que la veo, la veo más adolorida. Y están dentro del grupo en el duelo por su salud. Porque el enfermo no nada más pierde la salud con el diagnóstico. Exacto. Pierde su seguridad. Pierde su imagen. Lilia Rosa, en estas experiencias, y seguramente para nuestro auditorio, que nos escucha, también hay duelos, por ejemplo, ahorita sobre todo, con esta cuestión de la comunicación, de encontrar herramientas para la superación. Los hijos tienen que irse de casa. Tienen que marcharse, hacer una especialización, o la carrera no está aquí, o hay más facilidades allá, en otro país. Ya no hablemos solamente aquí en México. Y de repente los papás, o de repente el hermano más cercano, y empiezas, es que no es posible, es que no, ¿cómo se va a ir? ¿Suceden estas realidades? En este ámbito. Lamentablemente en algunas familias sí. Y claro que va a haber un duelo cuando tú dejas de ir, dejas ir de tu nido a un ser querido. Pero todos los duelos nos enseñan a algo. Yo lo he aprendido y son mis palabras. A transmutar lo que considero mal en un bien. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de trascender el dolor y sacar del dolor la gran enseñanza de nuestra vida. Y yo creo que aquí entra precisamente un elemento que compartíamos mucho con Lilia Rosa, y que desde luego es tiempo de análisis, y no significa que estemos de alguna manera fuera del ámbito espiritual, pero simplemente, por ejemplo, la experiencia del dolor de la vida de los santos, o de Cristo mismo, que haciendo del dolor que lo podía haber asumido de una manera victimaria, termina abriendo una posibilidad. Sin la cruz no hay resurrección, y sin resurrección no hay cruz, ¿no? Así es. Ese paso siempre, esa armonía de dos realidades que se compaginan, ¿no? En ese momento. Claro. En ese momento, yo le decía a alguien en la mañana, es que nunca había contactado, me dijo, con esta parte de mi duelo, después de 15 años. Le dije, pues qué bueno que ya estás contactando, y no porque te quiera ver sufrir, sino que ahora sí te vas a poder levantar. Exacto, porque estaba como atienta. Sí, quien no contacta en el proceso de duelo, no contacta con sus emociones, que son las que nos avisan por dónde irnos. Claro. Las emociones. Hay personas desvinculadas de su capacidad... Sensitiva, emocional. Sensitiva, emocional. No contactamos, pues perdemos una oportunidad de crecimiento, pero cuando contactas te va a doler, pero vas a crecer. Exactamente, y aquí Lilia Rosa nos está dando un elemento muy grande, hermanos, hermanas, que nos están sintonizando, que es la cuestión de, ¿se pueden trabajar duelos incluso de hace 10, 15 años? Mira, nos tocó en el grupo en playas, donde nos conocimos, en playas de Tijuana, una señora cuyo hija había muerto en el terremoto de 1985. Estamos hablando de una buena decena de años. Entró diciendo, me dijeron que aquí me podían ayudar, tengo que acomodar esto, no es posible que yo no pueda entender. Fue con nosotros un periodo de unos tres meses, se retiró en paz con lo sucedido. Cuando cierra un duelo, cuando hablas de lo que pasó y tu corazón está en paz. Viéndolo desde el aspecto religioso importante que aquí estamos, cuando dices sí a la voluntad de Dios, y Dios te da un contentamiento. Y cuántas veces esa voluntad de Dios que seguido estamos en, digamos, es uno de los puntos que me apasiona, porque en ocasiones, muy prematuramente, sin trabajar un duelo, sin haber aprendido una lección de vida, sin haber abierto puertas y un crecimiento humano y de madurez espiritual y humana que se compaginan, muy fácilmente también encontramos, es la voluntad de Dios. Sí, pero no hay trabajo emocional ni psicológico. Esto es muy importante. Para mí los que me dicen, es la voluntad de Dios en un primer tiempo, digo, gracias a Dios que creen en ti. Claro, pero hay que abrir. Y esto los ayuda como un paliativo, sobre todo en muertes trágicas. Claro. Pero después que sigue, el organismo los va a traer al enojo, los va a traer a la depresión, los va a traer a la angustia, los va a traer a la culpa. A la venganza, incluso si es una situación dura. Ajá, de muerte violenta. Entonces, sí es la voluntad de Dios y ese es tu pilar espiritual, muy fuerte, no lo dejes. Pero, ¿qué vas a hacer para apoyar tu creación? Sí, porque en realidad decir es la voluntad de Dios y decir una aparente resignación. Muchas veces es una frase hecha, no sentida. Eso es muy importante, hermanos y hermanas que nos escuchan. Muchas veces, y yo considero que a veces es necesario decir, es la voluntad de Dios, porque es tanto el dolor que no se puede asimilar. Claro. Pero el proceso de duelo requiere tarea de duelo y tiempo para elaborarlo. Claro. Entonces, tu sentido de paz o de consuelo momentáneo que puede haber, qué bueno que lo tienes, pero eso es nada más una aspirina, porque no nos engañemos. Dios nos pone a trabajar en un proceso de duelo. Exactamente, y sobre todo, yo creo que también en estos sábados que hemos estado compartiendo diversas agendas sociales y de cuestiones que tienen que ver con una calidad de vida mejor para la situación actual, también es importante esta cultura de los procesos. Yo creo que la tanatología, como es toda el área que vela por el bien de la persona, ha aportado también a nuestra cultura una cuestión que tiene que ver mucho con la situación de hacer esta educación para los procesos. Y lo primero que nos enfrenta la tanatología, hasta este momento lo hemos ido compartiendo, es precisamente nada en automático, sino un proceso permanente, en ocasiones como una melodía, sube, baja, a veces parece que se estabiliza y luego, como tú decías, las emociones que van apareciendo, pero que de alguna manera en un proceso nos dan una seguridad de que ya estamos trabajando algo. Y te da plenitud de vida. Claro. Sí, y si a mí me preguntan, yo estoy, los últimos seis años son los mejores años de mi vida. Yo vivo mejor ahora que cuando mi hijo convivía conmigo. Exacto, y en ocasiones viene todo ese resultado de eso que has trabajado. Claro, lo digo así y está escrito. Claro. El objeto del duelo es llevar a la persona a un cambio. Si te quedas anclado con que es la voluntad de Dios, le avientas la responsabilidad a Dios de lo que a ti te toca caminar. Incluso el mismo Papa Francisco, hablando de esto, dice que con facilidad nosotros metemos a Dios donde Dios no está y que nos hacemos irresponsables de esa oportunidad que tenemos de crecer en el perdón. Él hablando precisamente en el perdón cuando dice, nosotros nos cansamos de pedir perdón y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Sí, en el duelo se ve. Sí. Le digo, ya perdonaste a tu papá que murió y había problemas. Un ejemplo, ¿no? Sí. Y yo, ¿quién soy para perdonar? Que lo perdone Dios. Así como ese. Todavía, todavía hay personas que dicen esto. Y le digo, no, el Dios de la misericordia y tu papá que se averigüen. Claro. Eso es bronca de ellos dos. Tú ya perdonaste a tu papá. Este es el punto, ¿no? Ajá. Y ahí viene una. Entonces, ahí viene la necesidad del proceso donde Dios nos da de libre albedrío. Claro. Y esto es fundamental, hermanos, porque de repente nosotros, de alguna manera, puede ser también una fuga, como muchas veces lo hemos discutido y dialogado, también en estos procesos de duelo que ya vimos que no solamente la pérdida de un ser querido, sino también las cuestiones que van desde aquello que pareciera ser muy insignificante hasta situaciones verdaderamente de una precariedad de ir también viendo cómo se deteriora la salud o las situaciones. Lilia Rosa, en este punto entramos concretamente a una cuestión que me parece fundamental, que es la situación de los duelos ya exclusivamente o concretamente de pérdidas físicas, de perder un ser querido. Como nos decía Lilia Rosa, ¿qué es un duelo? El duelo es la pérdida de una situación. Objeto significativo. Objeto significativo. En este caso, una pérdida ya de una persona, de un hijo, de un hermano, de un padre, del esposo. Hablando ya de muerte, de fallecimiento. Hablando de muerto. Exactamente, Lilia. Aquí hay un proceso que se identifica, hay una especie, ya sé que no te gusta mucho hablar de tapas, pero de ciertas, digamos, momentos que se van viviendo, ¿no? Claro, lo decía ahorita con lo de la cartera. Primero, dicen, no es posible. Entonces, viene un choque, una negación. Porque, este, perdón, Lilia Rosa, porque en ocasiones en nuestro ambiente pareciera que se ve negativamente esa confrontación, incluso con una realidad, ese enojo, ese primer momento de patalear y de renegar y de decir por qué a mí, etcétera, etcétera. Y a veces como que hay una negación a no hacerlo. Incluso quienes estamos al alrededor, podemos ser incluso un obstáculo para que se viva este momento. Sí, en padres que han perdido hijos, por ejemplo, he visto que la madre, como mujer más sensible, más en contacto con la emoción, entra en esa negación, en ese choque, en ese enojo, en esa culpa, y el marido, por cultura, se hace el fuerte, inhibe la expresión de estas emociones, y cuando llega a casa y ve a la esposa dolida, la detiene, la bloquea, y le dice, ya, siéntete bien, vamos a salir adelante, vámonos al cine. Entonces, la esposa traga gordo, se echa agua en la cara, en el dolor de la pérdida del hijo, y se va. Y es la única que llega al grupo y dice, mi marido no quiere venir aquí conmigo, pero tampoco me entiende. ¿Y qué pasa? Hay una consecuencia en la relación, se van alejando los dos. Y también, entonces, perjudica su relación como matrimonio, como familia. Sí, sí, sí. Entonces, cuando vienen las emociones, de la angustia, de la culpa, que son emociones del duelo, lo mejor es ventilarlo en familia. El recurso más fuerte que tenemos es ventilarlo en la familia. Pero hay familias que no favorecen la expresión de emociones, ni la comunicación, a veces, de ninguna forma. Exacto. Entonces, afortunadamente, existen los grupos de duelo, la pastoral familiar tiene ya, gracias... Al impulso de los iniciadores, entre ellos tú, ¿no? Yo sigo dando servicio en algunas iglesias aquí, en Ensenada y en Tecate. Existen otros recursos. Si tu familia no te favorece la expresión de emociones, se asusta al verte llorar. Fíjate que en una ocasión yo recuerdo mucho, y me dejó muy marcada esa experiencia, de ir precisamente al velatorio esa noche de esta familia que había perdido al papá. Era un matrimonio joven en un accidente. Y ella decía, no, yo estoy bien, estoy bien, canten, alaben al Señor, yo me siento bien, yo, y se sonreía, pero yo estaba preocupado. No, es el shock inicial. Yo decía... Mira, cuando recibimos... O está negando. Cuando recibimos la noticia inesperada de un accidente, un asesinato, hay una defensa del organismo. Dios nos hizo perfectos. Nosotros nos descomponemos. Pero Él nos ha creado perfectos. Perfectos. Entonces, nuestro cuerpo responde segregando sustancias que nos ayudan a mitigar el impacto de la noticia y no caer fulminados de un infarto o un derrame. Imagínate la maravilla que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esas sustancias nos dan la sensación de estar bien. De que no pasa nada. No, incluso tú le preguntas a los dos, tres meses, y hay personas que ni se acuerdan cómo estuvieron en el funeral. Y luego te dicen, me sentía como zombie. Y es que literalmente estaban adormecidas. Pero sabes que esas sustancias se acumulan en el organismo. Y después de los funerales, la única manera de sacarlas y que no te intoxiquen y te hagan daño es llorando. Y luego llegan y te dicen, no llores porque no lo dejas descansar. Esa cuestión que aparece también. La persona está contenida con migrañas, con artritis, le sube la presión y le da diabetes porque se le ocurrió que a alguien, a alguien se le ocurrió decirle que no llore porque no lo deja descansar. Cuando llorar es una necesidad fisiológica igual que la de ir a hacer pipi al baño. Una vez leía, ¿no? Llorar limpia, también nuestra mirada de ver los ojos del alma, ¿no? Sí, la composición química de las lágrimas de tristeza, de dolor, es distinta a las lágrimas de alegría. Y se han estudiado estas dos en el análisis. Entonces, un proceso se ve inhibido del curso natural que pudiera llevar con todas estas situaciones. Y es fundamental esto porque en ocasiones como que tendemos, muchas veces no ayudamos, pero a cómo entorpecemos cuando no sabemos incluso. A mí, Lila Rosa, ya estamos para irnos porque al regresar, a mí me gustaría que nos compartieras, nunca se me ha olvidado, con nuestro auditorio, con nuestro público, esos momentos cuando llegamos a una sala velatoria, cuando estábamos en el encuentro con un familiar, con amigos y que no sabemos ni qué hacer y que de repente decimos, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Pues si a mí me tocó, una vez le dije felicidades, hace muchos años, ¿no? Claro, exacto. Regresamos en un momento, no se vayan hermanos, estamos compartiendo con ustedes aquí en Tiempo de Análisis la cuestión de abrir horizontes para la situación de la tanatología y sobre todo abrir también esperanzas para este tiempo que estamos viviendo. Regresamos en un momento, no se vayan. Tiempo de Análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatolico.com Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios Un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al Pueblo de Dios www.tjcatolico.com ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana Aquí en Cognonía Radio y www.tjcatolico.com Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche Con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más Asiste a esta noche de mariachi Cooperación 10 dólares o 120 pesos por persona Reserva tus boletos 607-3775 Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita Chocolate de Montagené Mmm, está riquísimo Con relleno de caramelo y almendras Y solo cuesta un dólar Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos ¿Te animas? Yo quiero uno Llámanos a cabina 622-8962 O al celular 664-399-2170 Coinonía Radio te necesita Mmm, está riquísimo No dejes de probarlo ¿Sabías que? La diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014 Recuerda, tú eres parte de esta fiesta Uno, dos, tres, cincuenta Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar Tres cincuenta pesos al día Para nosotros hacen la diferencia Uno, dos, tres, cincuenta Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio La radio que te acerca a Dios Estás escuchando Coinonía Radio Quiero que sepas que mi canción Es resultado de mi pasión por ti Son las cinco de la tarde Veintinueve minutos Aún hay más tiempo de análisis Opina Participa Estamos para servirte Regresamos Estamos de regreso queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo A través de nuestra transmisión de la 800 AM Coinonía Radio Gracias por sintonizarnos Y recordemos siempre, me gustaría mencionar aquí en nuestro programa Que la tanatología no solamente se encarga, como nos lo ha explicado Nuestra facilitadora profesional en este campo, Lilia Rosa León Que nos ha acompañado con mucha disponibilidad en esta tarde En medio de su agenda y de todo lo que ella tiene que hacer también Como nos compartía una familia, hijos, nietos Pero sobre todo, Lilia Rosa, siguiendo con este elemento Del trabajo de un duelo El trabajar precisamente a través de un proceso La cuestión del duelo, como vimos en la primera parte Que se vale Se vale también en ocasiones incluso, por así decirlo Entre comillas A ver ese conflicto de por qué a mí O sea, esa experiencia No subestimar, por así decir La parte de enojo, de coraje Incluso que hace explotar esa situación Y sí me gustaría ir aterrizando en este último segmento Que ya nos queda, Lilia Rosa Cómo ir de alguna manera concretizando Cómo se va concretizando un proceso de duelo Cuáles son los elementos, por así decir Que son fundamentales Para que el duelo se resuelva favorablemente En la mayoría de los casos se requiere ayuda Aunque hay personas que tienen recursos suficientes Espirituales y psicológicos Para resolverlo por sí solos Claro Pero son los menos Ante todo pedir ayuda Conocer lo que es el proceso de duelo La ventilación de todas las emociones que conllevan El duelo en sus distintas etapas Desde la tristeza, la angustia Culpa, enojo, resentimiento Miedo Ventilarlo Ventilarlo quiere decir llorar, hablar, escribirlo Después hacer un inventario de todo lo que aquella pérdida lastimó en mi vida Mi persona, el dolor de la sociedad Duele la sociedad Claro Confrontar la imagen equivocada que yo tenía de Dios con minúscula Y encontrar a Dios con mayúscula Todo eso ya viene como en una curación integral de mi persona Y ya que curé y levanto lo que me quedó de vida Pueden ser escombros Empezar a reconstruirme Y la persona que quiere quedar como si nada hubiera pasado O quiere vivir como antes Pues está imposibilitada para renovarse Porque la vida que tenía con su ser querido Ya no existe Y ella está empeñada en seguir viviendo igual Entonces, estas tres primeras tareas Que vienen siendo educación del duelo, ventilación y curación La van a llevar a soltar Y quedarse con lo nuevo Para poder renovar su vida Este proceso dura alrededor de dos a cuatro años Porque varía Es un promedio y no es fijo Pero es un promedio Varía según las circunstancias de la muerte El vínculo con la persona que murió Las situaciones de la familia Incluso la economía de la familia Si la persona vive sola O vive acompañada de otros seres queridos Son varios factores que influyen en la resolución del tiempo de duelo Lilia Rosa En este aspecto que nos has sintetizado Por así decirlo Porque queridos hermanos, hermanas Desde luego que una profesional como lo es Lilia Rosa Nos está sintetizando Pero realmente esto es para profundizar Y para navegar en una serie de contenidos Y de experiencias Pero siempre me impactó mucho En este proceso, en este crecimiento También que pude vivirlo en primera persona La vida no puede ser igual Pero tiene que ser diferente Y puede ser mejor No sé Danos luces Explícanos Porque esta parte como que en ocasiones no la vemos así Tú estás sufriendo el dolor de la pérdida Estás caído Entras en un proceso de sanación Si decides Claro Porque es voluntario Si quieres quédate sufriendo Y ahí tirado en el piso Qué inútil ¿Verdad? Sí Y muchas veces ¿Cuántas veces se ve así? Y se acepta así ¿No? Ajá Entonces tomas aquel dolor Y empiezas a procesarlo Con la orientación del psicólogo Del sacerdote Del tanatólogo Y empiezas a madurar Tu persona En aquellos aspectos Que no habías madurado Porque el dolor te está transformando Por eso es que al momento que empiezas a reconstruirte Lo que antes era importante para ti Ya no es tan importante Y tus prioridades son más encaminados A la autorrealización de tu persona Entonces por supuesto que la vida no va a ser igual Pero va a ser mejor Dándole potencialidad a otras áreas que he trabajado Y que me he concentrado Que tienes que echar recurso De esas cualidades Y de esas potencialidades Que dices que hay en la persona Y que sin el dolor nunca las hubiera descubierto Y aquí es el momento en el que se transforma ese dolor Se transforma Y aquella persona sale renovada y fortalecida De ese dolor Y entonces se convierte en una lección de vida ¿No? Para ella y para los que están a su alrededor Porque cuántas veces También en esta experiencia Lidia Rosa y queridos hermanos que nos escuchan Nunca se me ha olvidado también Una experiencia de una persona Que nos compartía Dice Yo después de un año Por ejemplo De haber perdido a mi esposo Seguía poniendo el plato La silla La silla El vaso Todo Sí Y pudiéramos decir entonces Queridos hermanos Hermanas Que en esta experiencia De la tanatología De la ayuda también profesional Todos tenemos una oportunidad Yo creo que yo creo que eso es algo maravilloso ¿No? El hecho de decir No hay puertas cerradas Sino las que uno quiere ponerse ¿No? Las que uno quiere cerrar Y no abrirse Porque definitivamente Los avances El apoyo La ayuda Que hoy tenemos Es también Un don de Dios Y es una experiencia Donde Dios se manifiesta A través de diferentes disciplinas De la ciencia Con responsabilidad Y yo quisiera poner dos temas Casi para ir Vamos Ya nos quedan Diez minutos Más de diez minutos De esta charla De esta reflexión De tiempo de análisis Y uno sería El primero Lilia Rosa Lo dijimos al inicio Hay mucha Charna Este ¿Cómo se me fue la palabra ahorita? Charlatanería Charla Ay se me va la palabra De cuestiones Digamos Tanto hablar italiano Exactamente Porque no De esta cuestión Que de alguna manera No todo mundo es tanatólogo Así es Hoy hay una cuestión De una fiebre Como una efervescencia Sí De decir Aquí te ofrecemos esto Y te curamos Y te sanamos Y no sé Así es Veo esta cuestión Que la habíamos tocado Muy leve al inicio Pero de darnos Algunas claves Algunos elementos Importantes Para de alguna manera No desperdiciar recursos económicos Ajá Poner en riesgo Nuestra propia persona Sí Incluso ese Si ya hay Por así decir Algún temor Y algunos Dudas Y prejuicios Sobre las cuestiones De ayuda terapéutica Imagínate Con una mala experiencia Que ya muchas personas La han vivido De personas Que pueden Aprovecharse ¿Verdad? Y ofrecer Realmente una cuestión No profesional No seria ¿Qué claves son importantes Tomar en cuenta A la hora De buscar Personas O instituciones O proyectos Desde tu campo Como parte De los pioneros De la tanatología Aquí en Baja California Lo ideal sería Que hubiera Un instituto Que unificara Este criterio No lo hay Y no lo hay Por la necesidad De abrir Inscripciones Y hacer grupos Incluso yo Yo estuve En esas generaciones Donde un ama de casa Sin ninguna experiencia Y sin ningún sentido Hacía el diplomado De tanatología Y a veces No lo usaba O lo mal usaba Porque no tenía Recursos de psicología Ni psicoterapia Entonces La primera clave Yo diría Que fueran Con un tanatólogo Que tuviera Licenciatura En algún área De las otras De la rama De la salud Exacto O fue Ya sea psicoterapeuta Psicólogo Médico O psiquiatría Ajá O un psiquiatra Eh No nada más Un diplomado En tanatología Te faculta Para trabajar Con el dolor Pero lo que decías tú Ahorita Cuando no hay Los elementos Para ser tanatólogo No confundirnos Con aquellos facilitadores En procesos De duelo Que dan una gran ayuda En los grupos Que te preparan Te ayudan Ellos son muy voluntarios Claro Pero ellos Ellos no son profesionales De la tanatología Son facilitadores Del proceso De duelo De los dolientes Nada más Y como hemos hablado La tanatología Abarca muchas áreas Claro Y son Son diversas En primer lugar Que tuviera Licenciatura En algún área De la salud mental O de la salud física En segundo lugar Que tenga experiencia Porque si es una persona Que recién acaba de salir De la universidad Con seis meses De experiencia Difícilmente va a poder Ahora Cómo darle la oportunidad A esas personas De que crezcan Dentro de la tanatología Yo tengo Estudiantes de medicina O de psicología Que están estudiando Tanatología Y van a los grupos De duelo Para prepararse Con nosotros Claro Porque ahí está La realidad Entonces hay campos Donde ellos pueden Experimentar Y aprender Antes de ponerse En un consultorio Tanatológico Y también Las referencias Que podemos contactar Con personas De decir Conoces a esta persona Sabes Los puntos de referencia O de prestigio ¿No? Sí Que hay algo importante En cualquier terapeuta Claro Hablando de tanatología Psicólogos Y todo Que sea congruente Y ahí está un punto Definitivamente Que sea congruente Yo ofrezco ayudarte Entonces estoy contigo Vengo y te pido ayuda Y al irme Me siento mucho mejor Que como llegué Y mi vida Y mi duelo Va evolucionando Con tres, cuatro sesiones Que tuve contigo Ah caray Tú me entiendes Eres empático Me aceptas Has vivido Por algo parecido A lo que yo he vivido Alguien que no ha vivido Un duelo Y que no lo ha superado No está capacitado Para ayudar al otro Esto es Esto es fundamental En esta cuestión Porque en ocasiones Aquí ya no estamos hablando Solo de una técnica No En la parte profesional Que tenga licenciatura Claro Para tener las herramientas Así es Que te sientas a gusto Con la persona Pero cuánto Es importante Tener la experiencia Personal Sí, porque si no No va a haber un puente De comunicación Es como pones A Doy un ejemplo Que a lo mejor Te deja corto Como sacerdote No quiero ser irrespetuosa Claro, claro Tú sabes que Te aprecio muchísimo Pero si hay un problema Matrimonial íntimo Pues que vayan con un terapeuta De parejas Claro que puede Porque el sacerdote Le va a dar la orientación Espiritual y religiosa De los valores fundamentales Del matrimonio Claro, claro Pero hay problemáticas Donde nada más Un terapeuta Un terapeuta Especialista Y que haya estado casado Puede comprender Claro Porque si no ha estado casado ¿Cómo va a hablar De lo que es un matrimonio? Exacto Ya hablando Desde el aspecto De cuestiones muy concretas Exacto Entonces lo mismo Si vas así con un tanatólogo Que el tanatólogo Tenga una vivencia personal Que lo avale Para poderte ayudar a ti Yo ya superé mis duelos Exacto Y no solamente Como una técnica Que manejo Y que voy haciendo así como No, porque como dice Decía el doctor Reyes Subiría O lo dice en sus libros Claro Estamos jugando con la muerte Y no se vale Y esto es muy importante Queridos hermanos En un mercado también De propuestas De autoayuda De todas estas cuestiones Que hoy Están a flor de piel Y te puedo interrumpir Sí, sí, sí Cuidado con aquellos Que les dan mensajes De sus seres queridos O hacen sesiones Contactando Con el ser querido Y te dan Recados Y te dan orientación Eso no son tanatólogos Tú lo decías Lidia Rosa Y no quiero escapar Esto Esta mezcla Como espiritista Donde ya No se sabe Hasta qué punto Llega el ámbito De responsabilidad Profesional De ética Profesional De estas herramientas De tener Elementos También De psicología Y de sus áreas De sus ramas Para ejercer La tanatología Y termina No sé Frotándote esta agua O poniéndote No sé qué cosas Ojalá Ojalá nada más Quedara en eso Claro Abren procesos Y luego llegan conmigo Es que fui con Fulana de tal Y me dijo Que mi ser querido Está sufriendo Por lo que pasó Y me dice Que mi ser querido Me dice Que yo haga esto Y lo otro Pero no estoy dispuesta A hacerlo Será cierto que mi hijo Será cierto que mi marido Quiere eso de mí Sin trabajar un proceso De duelo Sino simplemente Así como No Estando conmigo Trabajando proceso de duelo Se han topado Con Mediums Entre comillas Donde Pseudotanatólogos Pseudotanatólogos Y les abren Ideas Y les abren Situaciones Tan irreales Y fantasiosas Y los lastiman Entonces yo tengo Que desestructurar Todo eso Ponerlos en la realidad Y lograr que encuentren paz Claro Y esto También es importante Que ustedes lo sepan Entonces Mi mensaje para todos es Lo que viene de Dios Es simple Y te va a dar paz Y es No te la compliques Tú quieres hablar Con tu ser querido Háblale desde tu corazón Y escúchalo en tu corazón Te va a responder Claro Así de fácil Esta dimensión Trascendente Que el ser humano Trascendente Habla con tu hijo Habla con tu papá Pregúntale Mantente en silencio Ponte en manos de Dios Y te va a llegar a tu corazón La respuesta No necesitas andar Pagando cien dólares A una medium Imagínate Que te va a distorsionar Incluso Te puede causar Un daño Mayor Que el que ya tienes Exactamente Esto es muy importante Ya nos quedan pocos minutos Y la segunda cuestión Lilia Rosa Era Que todos nos hemos enfrentado A esto Nos lo decía antes de irnos Al último corte Lilia Rosa Nos compartía ¿Cuál es esa actitud? Desde luego No es una cuestión De protocolos Ni de urbanidad Nuestra manera De acercarnos Y de pensar Aquello que en ocasiones Ni siquiera sabemos Cómo estar Cuando llegamos Dar el pésame Dar el pésame Eso es muy importante Para todos los que nos están Escuchando en esta tarde De tiempo de análisis Cómo tener elementos De alguna manera Para educarnos también En este dar el pésame Incluso a quienes están Con nosotros En nuestra familia Y que en ocasiones Este Yo me confronto mucho Porque en las bienaventuranzas Dice Dichoso los que lloran ¿No? Y entonces yo siempre Cuando me toca esta Esta prédica O cuando reflexionamos Este texto Les digo ¿Quién de ustedes Podría llegar A un A una sala velatoria O dar el pésame Diciendo Dichosa porque estás llorando O dichoso porque estás llorando Después ya viene Toda una Una Profundización Pero ciertamente Se compagina mucho Con la visión De la tanatología De cómo tenemos que Tener presentes Ciertos Elementos ¿Qué actitud tomar Ante el dolor del otro? Exacto Si no eres sacerdote Si no eres tanatólogo Con tu presencia Y un abrazo Basta Y luego le decimos Ponte un cíper En la boca A mí me llegaron A decir Al menos Tu hijo Ya está mejor En el cielo Así cosas En un momento Y en este momento Y en este momento De dolor Yo volteé La vida Y le dije No sabes Lo que estás diciendo A mí que me importa eso Yo lo quiero aquí conmigo ¿Dónde estaba aquí? Entonces La actitud más sana Al momento del funeral Es un abrazo fuerte Estoy contigo Y te separas No digas más De que mira Si Dios lo quería La voluntad de Dios Nada Ya estaba sufriendo mucho O al fin Al fin vas a estar en paz Te dio mucha guerra Tu marido De todo se oye Entonces Aquí estoy contigo Y después vienen Una serie de Situaciones prácticas Como escribir una carta Y entregársela a la familia Si la familia no quiere platicar Un detalle Buscar siempre a los deudos Buscarlos No hay que esperar Que los deudos Nos busquen a nosotros Buscar a los deudos Estar disponible Y decir Cuando quieras hablar Aquí estoy contigo Fíjense Qué palabras claves También Eso es muy importante Para cuando quieras hablar conmigo Aquí estoy Disponibilidad Pero no invadir La vida de los dolientes Y cómo estás Y llamándote cada ¿Quieres apoyarla? Toca la puerta Y dile Te traje esta olla De caldo de verduras Después vengo O te traje este Si necesitas hablar Luego vengo Y te vas Que no ves que sale Le tocas la puerta Si es muy Tu amigo Dile No vengo a hablar contigo Vengo a ayudarte A limpiar tu casa No Tú acuéstate Duérmete Haz lo que quieras Yo nada más te voy a ayudar A limpiar tu casa La otra dormida Y tú te sales en silencio Hay ayudas prácticas Que nos llevan A acompañar al otro Sin invadirlo En los primeros tiempos Claro Lilia Rosa Sobre todo en esta Y tú lo traías a la mesa De tiempo de análisis La cuestión De en una agenda Muy convulsionada Como es nuestra ciudad De Tijuana Ya no hay tiempos Para los duelos ¿No? Y entonces aquí es Donde aparece la tanatología Porque en nuestras comunidades En nuestras Cuando éramos pequeños Yo recuerdo Como cuando fallecía Al algún familiar Las personas Iban a acompañar La familia reunida Repartiendo té O el caldo de pollo A la doliente Ya eso no existe Y en una ciudad Como esta Y por eso Quisimos tocar hoy En tiempo de análisis Esta cuestión Porque incluso Ya nos bloqueamos Y ahora ¿Qué? O sea ¿Qué hago? O sea No sé qué hacer O sea ¿Qué puedo hacer? Incluso como lo que tú decías Una olla De una sopa de verduras Que voy y le llevo A la amiga Puede ser Una puerta De esperanza Y no tenerle miedo Porque muchas veces Nos alejamos Del dolor de la otra Por miedo A nuestra propia muerte Eso es muy importante Pero es inconsciente Entonces Si hay una persona Doliente Los amigos Que están como Más estables Emocionalmente Se pueden hacer un rol Y decirle Tú vas los lunes Tú los miércoles Yo los viernes Y le toco la puerta Y le llevo Una coca cola O le llevo un libro O a ver si A ti te toca Que quiera hablar contigo Y hacer un rol De visitas Entre todos Para trabajar Ese momento Que estaba En nuestra cultura Y que es parte De nuestra cultura Que ya ahorita En una agenda De este tipo En las ciudades Como la nuestra Pues es muy complicado Trabajarlo Sí Pero se pueden hacer roles Sin cargarle la mano A determinada persona Es tan necesario El compartir los problemas Que en la historia Antigua De nuestros Mexicas Había personas Encargadas De Eran nómadas E iban De pueblo En pueblo Y su única labor Era entrar al pueblo Y sentarse A escuchar Los problemas De quienes Se los quisieran Platicar Fueron los orígenes Yo creo De la De la psicoterapia Aquí en México Y tienen Tienen un nombre Mexica Que ahorita Se me pierde Pero yo tengo El símbolo En bronce Que me lo trajeron De una feria De Teotihuacán Y me lo regalaron Me dicen Para que veas Que no es nuevo O sea La necesidad De apoyo En el otro Un hombro Donde llorar Exacto Un abrazo Que nos sostenga Y yo creo Que cualquiera Puede tener Media hora Para compartir Con un amigo Que está dolido Y esto Lo fundamental Y todo el bien Que puede producir Como decías No solamente A esa persona Sino después Se hace una especie De cadena De un efecto Cascada Que es a la familia A los más cercanos Y esto repercute En la sociedad Para bien Porque al final De cuentas Una persona Que asume un duelo Piéramos decir Es un ciudadano De calidad Corresponsable También Porque si no Entonces es conflictivo En su fraccionamiento En la cuadra Se deteriora Con el delgace Con el que va pasando Cuando va al supermercado Esto es muy interesante Ver en el supermercado Muchas veces Y esto lo aprendí De Lilia Rosa Como en ocasiones Todo ese coraje Ese empujar En la fila El aventar Las cosas Etcétera En los elevadores En los elevadores Tocas uno Ves el botón Y otra vez Y otra vez Y entonces Eso es precisamente Una radiografía De la necesidad De trabajar Muchos duelos Yo no quisiera Despedirnos De nuestro programa Sin agradecer A Lilia Rosa Que desde luego Nos hemos encontrado Aquí precisamente En este En esta cabina De radio Pero creo que esto También es un signo De trabajo conjunto Y no me No te daría La despedida Porque seguramente No, por favor No Muchas veces más Vamos a encontrarnos Aquí con nuestro Querido auditorio Pero sí Tu teléfono O si tienes Una cuenta De mail Que nos pudieras Compartir Donde pueden Contactarte Las personas También de nuestro Auditorio Porque seguramente Muchos de ustedes Quedaron también Con interés Con dudas Con cuestiones Que puedan también Tener un punto De referencia Con nuestra profesional Que nos acompañó Esta tarde Lilia Rosa Si nos haces favor De compartirlo Tiene las siglas De la asociación Ajá Es C-E-A-D C-E-A-D Centro de educación Y apoyo de duelo Se escribe C-E-A-D De dado Ajá Dos mil Dos mil Arroba Hotmail Punto com Excelente Y mi teléfono Es el cuatro trece Treinta y dos Dieciocho Celular Cuatro trece Treinta y dos Dieciocho Treinta y dos Dieciocho Celular Celular Ustedes pueden comunicarse Con Lilia Rosa Y desde luego También aquí O a nuestra cabina Durante la programación O durante la semana Como saben Tenemos una parrilla De programación También que toca Las situaciones De la agenda social Y sobre todo De no sobrevivir Sino vivir Lilia Rosa Bendiciones Que Dios bendiga Tu familia Que bendiga Tu profesión Y tu vida A todos los tuyos Y que te siga dando Esa fuerza Y sobre todo Esa semilla de esperanza Que siembras En cada uno de nosotros Desde las herramientas De la profesión Y yo me voy a unir A todos los que te están Escuchando Que siga siendo luz Para todos nosotros Muchas gracias Y gracias a todos Los que nos han seguido En nuestra programación En controles técnicos Agradecemos a Jesús Que nos acompañó Aquí en Tiempo de Análisis Gracias también Por comunicarse A través de estas semanas Que nos han pedido Esta temática Agradecemos a todos Nuestros hermanos Que nos han pedido Hablar también En nuestro tiempo De análisis La cuestión La cuestión De la tanatología Una luz Una esperanza real En medio De las situaciones Que no son de crisis Sino de crecimiento Que Dios los bendiga Felicidades Lilia Rosa Muchas gracias Seguimos trabajando Y a todos los que están Detrás de ti Porque sé que es un gran equipo Que te manda saludos Bendiciones Y mucho Mucho éxito En sus proyectos Y desde luego Con mucho proceso Y con mucha paciencia Como el sembrador Que pone la semilla Y espera Ver crecer frutos En ocasiones No para nosotros Sino para el mundo Para una sociedad mejor Que Dios los bendiga Que tengan una excelente tarde En compañía de sus seres queridos Y un excelente domingo También el día de mañana Oremos por nuestra patria Que necesita tanto también Ya no damos el grito Sino gritos ¿Verdad? De tantas situaciones Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Tiempo de análisis Gracias por haber estado Este día con nosotros En nuestro próximo programa Analizaremos más temas De interés Donde la opinión Y el debate Serán los protagonistas Hasta la próxima Tiempo de análisis